¡Llueva, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather! ¡Llueva, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather! ¡Jerry Basúa! Quiero contarles que tiene a todas las mujeres locas en el estudio, ¿verdad que es un placer tener... ¿Cómo está Pau? El placer es mío, al contrario, muy bien, muy bien. El placer es mío de estar aquí y de tener esta gran oportunidad de presentarme aquí con ustedes y de mostrar un poquito de mi música, la verdad. Ay, no, de verdad que sí, pero ¿cómo está Pau? Muy bien, muy bien. No mentiras, gracias, te queremos mucho, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Venga. ¡Eso! Bueno, hoy tenemos tiempo severo desde Arkansas hasta Minnesota, precisamente Minneapolis tiene lluvia en un 100%, una temperatura máxima de 49, Chicago tiene lluvia en la noche, una máxima de 48, otras temperaturas máximas, Nueva York 62, Miami 86 y Los Ángeles 74. Estoy muy feliz de ir a Los Ángeles, va a ser mi primera vez allí en este lugar, así que espero verlos el lunes.